Venir por primera vez al Tor del Llegante y acabar así, que para mí no es importante el tiempo, siempre corro sin reloj, este tipo de pruebas es la grandeza que tienen, que no hace falta reloj, es una lucha continua entre uno mismo y la propia carrera. Si además se produce el resultado final, pues la verdad que muy contento, muy feliz. ¿Qué piensas del Tor Lejean? ¿Cómo ha estado? Bueno, como he dicho antes, es una cursa magnífica, muy dura, muy dura, y hay que estar mentalmente, no físicamente, mentalmente muy convencido de que uno la quiera hacer, porque hay momentos muy gratificantes, pero momentos muy duros. Ahora mismo el músculo que más me duele es la lengua, de apretar. ¿El momento más bonito? ¿El Piubello? Bueno, yo disfruto mucho con los paisajes, ¿no? Y la subida al último col, nevando, ha sido una subida dura y me quedará en el recuerdo del corazón. Sabía que si pasaba ese col, col de partenza, creo, que prácticamente estaba aquí en Cormallé. ¿No te ha firmado ni la neve? La neve no te ha firmado. No, no, la neve no ha firmado. Yo decía, una dificultad más, pero habrá que superarla. Gracias. Gracias.